Oh, 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 oh Cambiamos las alas por banderas y nuestra libertad se hizo trinchera Salvamos nuestros sueños de esta guerra y vamos al rescate de la tierra Dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras Queremos resistirnos al destrozo y ser nosotros mismos, no de pocos Yo sé que es tiempo de sembrar la luz, el sol se oculta para no volver La tierra está pidiendo paz, la tierra ya no puede más Ya es el cambio, luchemos porque nos va la vida, ya es su tiempo Sabemos todos que ya llega el día, ya es el cambio Luchemos porque nos va la vida, ya es su tiempo Sabemos todos que ya llega el día Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh